Bueno, hablamos de un accidente de tránsito, fuerte accidente de tránsito que ocurrió en la ruta 2 donde los protagonistas es una familia de la localidad de General Madariaga el accidente ocurrió sobre el puente del Salado, lo que es el límite entre los partidos de El Sama y Castelli el conductor, no se saben aún las causas, perdió el control del vehículo despistó de alguna manera, se cruzó de carril, la verdad que todo habrá sido una tragedia quedó el auto en circulación contraria a la que venía circulando la familia, como decíamos, un matrimonio, el hombre de 52 años, su acompañante de 46 años y el menor de 12 años, afortunadamente resultaron ilesos más allá de la magnitud del accidente hay que decir que también no pasaba nadie en ese momento por ahí teniendo en cuenta, como les decía, que el auto se cruzó de carril si no hubiese sido, por supuesto, mayores los daños y posiblemente también mayores las posibilidades de que haya víctimas o heridos trabajaron en el lugar bomberos de Castelli, de El Sama, también personal de la Agencia de Seguridad Vial personal de destacamentos viales, tanto de Castelli también como de El Sama como decíamos, bueno, la verdad que una desgracia con suerte para esta familia este matrimonio de General Madariaga que circulaban con su hijo sentido capital federal y protagonizaron este accidente, se desconocen aún los motivos por los cuales el conductor pierde el control y bueno, despista, se cruza de carril y quedó el auto, yo les compartí ahí unas imágenes bastante destruido principalmente en la parte delantera, pero hay que decir que más allá del susto fueron atendidos en el lugar por personal médico, pero ninguna herida de gravedad afortunadamente para esta familia de Madariaga Somos Radio Noticias